Amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Hoy os voy a enseñar como... básicamente lo que es Arduino y cómo programarlo. Muy bien, comencemos. Bueno, lo primero, ¿qué es Arduino? ¿Qué es Arduino? Pues, Arduino es una placa programable. También hay un sucedáneo llamado Genuino. Yo tengo dos de las placas más conocidas. El básico, el Arduino Uno. Y el Arduino Mega, que es como el Uno, solo que con pines extra. Todo esto que se monta por aquí son pines. Para conectar. Este es el cable que deberéis usar para conectarlo al ordenador y para programarlo. Pero para programarlo necesitáis el software. El link del software, bueno, de la página oficial de Arduino estará en la descripción del vídeo para que lo descarguéis el software. Como solo vamos a hacer una prueba, os voy a enseñar lo básico porque Arduino tiene un montón de cosas. Todos los Arduino se programan igual, eso os lo digo. Estos son tres LED que les he conectado dos cables con cinta adhesiva porque no tenía soldador. Y bueno, ahora pasamos al ordenador, os explicaré cómo programarlo, luego volveré a grabar con el teléfono y os enseñaré las conexiones y cómo funciona. No me había puesto los auriculares. O bueno, os voy a explicar qué es que adaptor será. Lo primero que queréis hacer es seguir herramientas y en placa seleccionar la placa que estéis utilizando. Luego cuando la conectéis deberéis seleccionar el puerto al que está conectada, si no, no os dejará subir el programa. A ver. Esto de aquí se puede ahorrar. Si queréis poner algún comentario en los programas que estéis haciendo, como por ejemplo poner para qué es cada cosa, simplemente tenéis que poner dos páquetas de estas y escribir a qué se refiere cada cosa. A ver, yo creo que voy a... Es que mi pantalla tiene un problema y no se me ve muy bien el lateral. A ver. Lo mejor he expandido en la del lateral y hacia abajo. No me da nadie, ¿no? Bueno. Ahora os salgo. Pues bueno, la de void setart es para habilitar los pines, los pines que tiene el arduino que hemos visto antes. Si, aunque en el programa pongáis una función para ese pin, si no está habilitado no os voy a dejar. A ver, ¿cómo habilitamos los pines? Pues, tenemos que escribir pin model, la m con mayúscula, si está bien se os pondrá en naranja. Ponéis dos paréntesis, punto y coma. Al final de casi todo el programa debéis poner punto y coma. Uy, lo borraré en vez de... A ver. Paréntesis, punto y coma. Es lo que hay que hacer. Pues mira, tenéis que poner el pin que queréis habilitar. Y luego en mayúscula poner... Coma, out, put. Si está bien se os pondrá en azul. Es el control de los pines que queréis habilitar. Yo como solo voy a utilizar tres leds que están conectados entre sí, pues entonces se lo utilizaré un pin. A ver. Luego, aquí... Bueno, voy a dar un poco de espacio porque si no luego... A ver, se me acuerdo que lo tengo puesto en mayúscula. Vale, lo tengo en mayúscula ahora. A ver. Tenéis que poner... For... Se os voy a poner en verde. Unos paréntesis. Esta vez no hace falta el punto y coma. Y tenéis que poner una variable. Si es para motores o para leds, podéis poner... Byte. O... In. Yo siempre pongo la variable... Byte. Bueno. Ahora tenéis que poner el nombre del programa. Mmm... Voy a poner, por ejemplo, L. No es nada complicado. Podéis poner lo que queráis. Tenéis que poner... El nombre del programa igual a 0. Y punto y coma. Vuelveis a poner el nombre. Esto. Y... Tienéis que poner las veces que queréis que se repita el programa. Por ejemplo... Programo. Quiero que el led se encienda durante unos segundos. Se apague durante otros. Y ahí acaba. Pues tenéis que poner cuantas veces que queréis que se repita. Aunque no es bien para que se vea esto porque... Empieza automáticamente. Una vez acabado. Pero vamos. Se pone igual. Si no, el programa os daré con él. Voy a poner, por ejemplo, 5 veces. Uy. El punto y coma. Ehm. Aquí. Ponéis. El nombre. Y... Los signos de más. Mmm... Para que el programa os haga que... Mmm... Para que cuando acabe una vez. Mmm... Tiene que sumarle otra vez. Y esta vez no hace falta poner punto y coma al final. Pero si tenéis que poner... Mmm... Llaves. Al principio y al final. Aunque ya os vinieran puestas dos. Mmm... Pero después de escribir esto tenéis que poner otras dos. Si no, el programa os dirá un error enorme. A ver. Ahora... Vamos a decirle al Arduino... Que pin queremos encender... Durante cuánto tiempo. Lo... Que pin tiene que apagar. Y durante cuánto tiempo. Bueno. Pues muy bien. Por encender o apagar un pin. Debeis poner... Digital... Right. Con la... Uy. Que... Que la W mayúscula. El gasto no. Ahí. Se deberá poner el naranja. Igual que lo del pin mode. Paréntesis. Punto y coma. Uy. Y ahí. Dentro. Ponéis. El pin. Que queréis encender o apagar. Una coma. Y para encenderlo o apagarlo. Tenéis que poner... High. Esto significa encendido. Y... Low. Apagado. En este caso queremos encenderlo. Así que... High. Ahora. El tiempo que queréis que esté encendido. Aunque tampoco se oyen para que sirva. Porque... Hasta que no me loganas que se apague. No se va a apagar. Ponéis. Delight. En minúscula. Los paréntesis. Y el punto y coma. Y dentro ponéis. El tiempo que queréis que esté encendido. En milisegundos. Así que. 500 será. Medio segundo. Y mil. Un segundo. Yo voy a ponerlo. En mil. Y para apagarlo. Lo mismo. Medio. DigitalWire. Podéis hacer esto. Aunque sea un poco de trampa. Coma. Low. Delight. Lo teníamos por un minúscula. Y le doy el majúscula. Delight. Pues básicamente esto sería un programa Ahora vamos a resumir que le hemos dicho Le hemos dicho que encienda el pin 2 Durante un segundo Y luego que lo apague el pin 2 Durante otro segundo Y a la orden no podéis conectar Todas las cosas que queráis Mientras estén dentro del número de pines que tienen El arruino 1 tiene 13 pines Bueno, 13 pines digitales Los pines que se utilizan para conectar las cosas son digitales Tiene en el otro lado otros que se llaman analógicos Eso son para otra cosa Y bueno Esto sería un programa básico Luego podéis poner que se encienda Que se encienda durante 2 segundos Apague durante 3 Lo que queráis Tampoco tenéis que poner solo un pin También podéis poner Podéis poner todo lo que queráis Pero recordad que tenéis que seleccionar la placa Y cuando la tengáis conectada con el cable El puerto al que está conectada También tenéis algunos ejemplos de programas Ahora también está aquí Aunque yo estos no los he usado mucho Para algunos programas tendréis que incluir una librería Que aún no tiene muchas librerías Para el servo Para... Para un... ¿Cómo era? Una pantalla de fd Un teclado Un mouse Dios Sería yo que se podían hacer cosas Pero... Al ver esto Teclado Ratón Control de robot Robot remote Robot motor Dios Bueno Yo no lo sé todo sobre la opinión No sé Algunas cosillas Pero no soy un maestro Ahora vamos a darle un poco de vigilia Al... Al programa Simplemente voy a copiarlo Y seleccionarlo Porque si no luego se hará un poco de error Simplemente cambio el tiempo Y lo dejamos así ¿Por qué no? Una vez hayáis terminado el programa Tenéis que darle a verificar Para... 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 Saber que lo habéis hecho bien Si no os dirá algún error Bueno... Vamos a... Vamos a... Vamos a renombrarla Ahora Tres No es O no Para que anlegué todo Ahí Una clara Esta pesta en elas A ver Vale vale, 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 que esta es que la he abierto en vez de cerrarla que la había puesto abierta en vez de cerrarla verificar bien, os deberá poner compilado luego cogeis el cable y la placa de arruino que queréis utilizar el cable también sirve de fuente de alimentación a la arruino aunque también tiene un conector para 12 voltios y ahora os explicaré algo más sobre las fuentes de alimentación el cable yo recomiendo que si vais a utilizar algo ahí gordo como motores a 12 voltios yo recomiendo que simplemente que conectéis el cable nada más que para cargar el programa y luego le conectéis una fuente de alimentación a ver antes tenemos que mirar que el puerto es el correcto tiene que estar seleccionado en el que esta conectado la arruino seguramente se aparece en varios puertos y en uno os pondrá arruino genuino uno el... el sucedaño, el genuino se... se programa igual todos se programan igual fijaos la cantidad de arruinos que hay el nano el mega que es el que tengo yo el leonardo el mini si que había uno llamado Lillipad arruino Lillipad allí esta ese es uno que se puede añadir en la ropa a ver una vez que tenéis todo verificado que tiene la placa correcta y el puerto correcto le deis a subir subido esta subido muy bien pues ahora quitamos la pantalla del ordenador y pasamos al teléfono para enseñaros todo las conexiones y lo que os iba a decir de las fuentes de alimentación muy bien tenemos el programa cargado y la tarjeta de arruino conectada si es solo para unos led no pasa nada podéis tenerlo conectado y lo que os iba a decir de las fuentes de alimentación ahora podéis conectarle los 5 voltios del ordenador 12 voltios aunque también hay un conector para conectarlo a una pila de 9 voltios ahí a ver que enfoque esto bueno no se va a ver muy bien vale no, no se ve bien bueno, si queréis conectarle a otros voltajes en estos de aquí por conectar los pines analógicos estos son los digitales y estos los analógicos aquí es donde se conectan los led y los motores pues bueno a ver no se ve nada tenéis para conectarle 5 voltios desde otra fuente y 3,3 voltios pero aquí a ver no se ve el nombre de los pines pero se puede ver que hay dos que están marcados en blanco esos son los GND GND es el negativo que eso debe ser siempre común aquí en el GND se conecta el negativo y en BIN al lado hay uno que pone BIN con V ahí conectáis el positivo por ejemplo que cogéis una pila de petaca y le conectáis dos cables pues el negativo va al GND y el positivo al BIN luego aquí lo mismo el marcado es el GND os voy a explicar el esquema de las conexiones a ver yo lo he puesto como si fueran varios led pero vamos es lo mismo que con uno unís todos los negativos y los conectéis a GND y los positivos a los pines digitales yo he puesto como si fueran varios led pero en realidad es solo bueno son tres pero están conectados son como si fuera uno entonces todos van a ir al 2 entonces vamos a conectarlo va a costar conectarlo ya que ya que el cable no es el apropiado yo os recomiendo que utilicéis cables rígidos a ver que vea cual es el positivo a ver a ver voy a poder usar el video hasta que lo voy a conectar muy bien ya lo he conseguido veis que se enciende de vez en cuando tengo problemas con las conexiones pero si queréis reiniciar el programa y que vuelva a empezar desde el principio darle al botón veis se enciende como lo hemos programado a ver si ahora se ve no no se ven los pines bueno todo ocurre igual con el arduino mega y con todos los arruinos solo que hay arruinos que son diferentes unos de otros en que me he visto para poder conectarlo y bueno esta es la clase número 1 espero que os haya gustado darle a like, favoritos, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo video espero que os guste la nueva intro que he puesto adiós 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 adiós